Muy importante dentro del elemento fuego, como son Aries, Leo y Sagitario, es importante tratar en lo posible de que no sean tan manipuladores, tan explosivos, tratar en lo posible de consagrar lo que es y lo que quieren, para que no vayan a estar generando como ciertos problemas. Ok, perfecto. Y luego eso es para los elementos de, ¿qué dijiste? De fuego. De fuego, Aries, Leo y Sagitario, porque si no, desde allí pueden estar generando problemas y pueden ser explosivos con su propia relación. Ok, vámonos ahora con los de aire. Los de aire, como son Géminis, Libra y Acuario, muy importante porque ellos hablan a veces mucho. Este es Alan. Sí. Entonces hay que tratar en lo posible como de mantener la calma para no generar como ciertos problemas en su entorno y sobre todo con esa pareja. Ya viste que mantengan la calma. Ahora vámonos con los elementos de tierra. Los elementos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Yo soy Tauro. Hay que tratar en lo posible en estos tres signos, vuelvo a repetir, Tauro, Virgo y Capricornio, de no mantener tanto el control. A veces son como muy ortodoxos. Les encanta como la monotonía, la rutina. Tratar en lo posible de salir y de abrirse a una nueva creatividad para hacer lo distinto. Ay, mira, sí es cierto. Manu, vámonos con los de agua. Los de agua son elementos y sobre todo como son ante todo una gran conexión de fluidez, como son los signos, de cáncer, escorpio y piscis. Tratar en lo posible, sobre todo de que no sean tan soñadores, tan románticos, porque a veces se hacen allí como toda una ilusión. Entonces deben tratar en lo posible de tener ese centro, de conectar y de consagrar lo que es la energía de lo que quieren. Y de no estar allí como pensando tanto, porque a veces se pueden crear una película donde no la hay. ¿Ya vieron? Pero entonces, ya sabemos los errores. Ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar el amor? Venga, chepacá. Vamos, no, porque aquí les tenemos algo bien interesante. Ahí está la desteta, amigos. Para los signos del elemento fuego, como son Aries, Leo y Sagitario, yo recomiendo que estos signos, si quieren activar verdaderamente el amor, colocar elementos de color rojo. Hay una coordenada muy importante, como es la coordenada suroeste y la coordenada noreste, por Feng Shui, para que allí pueden colocar dos velas de este color. Esto potencia, activa y sobre todo da una nueva energía. Una lámpara de color rojo, allí encendida mínima tres horas al día, pues está activando el amor y esa maravillosa energía. Entonces, Aries, Leo y Sagitario, dos velas de color rojo en la coordenada suroeste y una lámpara para aquellos que están en búsqueda del amor en este 2017, lo van a conseguir. Perfecto. Vámonos entonces con los signos de... El elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Recuerden que estos son los signos que de una u otra forma tienen que tomar allí acción. Tienen que también en este 2017 darse la oportunidad del cambio. Lo mejor para el aire tiene que ver justamente con elementos que den aire. Entonces, esto lo vamos igualmente a colocar en la coordenada este, también colocar todo lo que tiene que ver con flores. Las flores alimentan el amor y qué mejor que a las rosas rojas. Pero una de las cosas que le doy consejo es que a las rosas hay que quitarle las espinas para no crear problemas, agresividad o ciertas energías que pueden estar generando conflicto en la pareja. Otra de las cosas es conseguirse ya sea una fotografía de esa pareja, de ese ser que tanto ames. Del susodicho. Del susodicho. Y si no lo tienen, pues pueden conseguir una escultura de pareja. Allí esa fotografía, colocarla en la coordenada suroeste, pues va a traer una excelente energía de amor. Oye, Alfonso, ¿y se vale, por ejemplo, colocar a la mejor una foto de un artista que a la mejor, no sé, o el prototipo de un hombre que te gusta? No, tenemos que tratar, por eso te digo, una escultura que no sea representación, porque le estás diciendo al universo que esa persona... No, 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 que uno puede tomar requerimientos de esa persona que nos llama la atención, ya saben, para aire, los signos de aire, como son Géminis, Libra y Acuario. Ya ves, Conchita, no puedes poner foto de Chayanne, no funciona. No, eso no es así, eso no. No, porque tenemos que ser consciente. Y en este 2017 las personas tienen que ser coherentes, certeras y tener una comunicación clara de lo que quieren. Perfecto. Entonces, ¿estos son los de? El elemento tierra, tierra. ¿Cuál es el elemento tierra allí que nos están sintonizando? Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, para este signo, estos signos que ante todos a lo mejor entran en mucha rutina, en mucha monotonía, pues a la tierra hay que conectarlos con tierra. ¿Por qué razón? Porque la tierra, madre tierra, como este maravilloso planeta, nos da esa excelente energía como los cuarzos, cuarzos de amatistas, cuarzos de citrino, cuarzos donde realmente tomemos esa energía interna y tengamos la posibilidad, especialmente para estos signos, de consagrar su espiritualidad. También un bello jardín zen, colocado en la coordenada noreste o suroeste en este año 2017, pues le va a dar centro en lo que es esa bella energía. Que es arenita con piedra. Arenitas con piedra. Arenitas con piedra y siempre importante consagrar lo que es esta energía. Es más, esta es una cura por Feng Shui que le doy a toda la audiencia. Es que para que haya fidelidad, para que no vayan a ver triángulos amorosos, pueden conseguirse una piedra diamantista y la colocan debajo de la cama, del lado donde duerme tu pareja. Allí mantendrán esa energía de fidelidad para que no vayan a ver esas energías allí de traición o de que vayan a querer seguir con otras personas. Vamos a poner la piedra ahí y tropecé de nuevo con la misma piedra. Oye, y aparte los de tierras nos sentimos como muy atraídos. A mí me gustan mucho las piedras. Las piedras, claro, porque te da centro, aparte te limpia el aura y esto es una energía que te da potencialidad, conecta y reafirma realmente lo que tú deseas. Ay, vamos bien. Ahora, vámonos con los de agua. Y cerramos con los del elemento agua que son mis soñadores, mis románticos, pero a veces son muy ilusos y hay que colocar los pies en la tierra. Entonces, para este signo hay algo muy importante y esto lo doy como terapia para todos. Primero que todo, si nos queremos abrir al verdadero amor, tenemos que honrar y reconocer aquellas personas que pasaron por nuestro lado. ¿A qué me refiero? Aquel personaje, aquella mujer u hombre que estuvo en tu vida y que a lo mejor te marcó. Entonces, vamos allí a colocar... Tanto para bien como para mal. Para bien y para mal. Ya cerramos un ciclo que fue el 2016, pero en este 2017 vamos a darle el reconocimiento para pedirle permiso de hacerlo diferente. Y desde esa energía, en la luna llena, que ahorita estamos con una luna llena poderosa, y la más poderosa va a ser el próximo 11 de febrero, vamos a escribir la carta de amor. ¿Cómo quieren a esa persona? En un papel de color rojo, ustedes allí, yo, nombre y apellido, me abro a recibir mi pareja perfecta. ¿Y cómo la quieren? Física, emocional, espiritualmente, pero por favor, tienen que darse la oportunidad de describir realmente cómo quieren su pareja en el 2017. Y así es como ese propósito, tanto para los signos del elemento agua, como son cáncer, escorpio y piscis, como los signos del elemento fuego, tierra, aire, y este maravilloso signo, pues le va a dar la posibilidad. También les recomiendo a los de los signos del elemento agua, colocar alguna fuente de agua, esto ayuda a fluir en su emoción, a que entren realmente en lo que quieren, y se darán cuenta cómo ese cambio, ese amor verdadero, vendrá en el año 2017.